Oigan, la reconciliación que obtuvimos fue por medio de Jesús. No hubo otro medio ni otra alternativa para que el hombre se acercara a Dios. La única reconciliación estaba en Cristo Jesús. Ese es el único medio de salvación que nos puede librar de la condenación eterna y de la separación de Dios. La reconciliación en Cristo Jesús es lo que nos garantiza a nosotros que entremos al reino de los cielos. Oiganme, Cristo no conoció pecado. Él se hizo pecado por nosotros. Nosotros tenemos que servir a Dios hasta la muerte. Hay que servir a Él porque Él nos libró de la condenación a nosotros. Oiganme, Dios pide a nosotros. No estamos muertos en el delito y en pecado. Bendito es el Señor para siempre. Oh, gloria a Dios. No se puede abandonar a Dios. Hay que sufrir, hay que padecer. Dios mío, Padre, ayúdalo, Señora, padecer por ti y a vivir para ti. Oiganme, abuliendo en su carne las enemistades que había entre nosotros y Dios. Él venció. Él soñó. Dios mío, gracias. Oiganme, Él vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entradas en con un mismo Espíritu al Padre. Dios mío, gracias, Señor. Oiganme, por medio de Él, por medio de lo que Él hizo, nos reconcilió con Dios. Y por medio de lo que Jesús hizo, nosotros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Oigan lo profundo que se ve el apóstol Pablo. Por un mismo Espíritu tenemos entrada al Padre. Oiganme, los sacerdotes se presentaban cada año para ofrecer sacrificios por el pueblo. Pero Cristo se presentó una vez. Y ese sacrificio todavía está viviente. Ese sacrificio todavía tiene poder. Ese sacrificio todavía tiene poder. Ese sacrificio todavía tiene validez. Alabados en nombre del Señor. Ya no hay que hacer más sacrificio por el pecado, porque Cristo lo hizo una vez. Y todavía tiene poder y virtud. Ese sacrificio, esa sangre deslamada de ese cordero es la que te puede lavar, es la que te puede limpiar, es la que te puede redimir del pecado, de la maldición, de tu familia, de tu hogar, de tu matrimonio. El único que te puede liberar de la condenación eterna se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso reconcíliate hoy. Acércate hoy a Dios. ¿Qué tú estás esperando para acercarte a Dios? ¿Qué tú estás esperando? Que Dios esté rebelde, que Dios esté manifieste. Ya Dios se manifestó por medio de Cristo en el sacrificio que le hizo en la cuda del Calvario. Que usted está esperando. Ya no hay más sacrificio por los pecados. Ya Jesús lo hizo. Venga y acénte a Cristo. Confiéselo como su único y suficiente Salvador. Venga y acéntele. Y verá lo que es vivir en Cristo. Dios me fue. Alaba mi alma a llevar a Cristo de la gloria hacia la obra y el poder. Jesus, te amo Dios. Ay, mi poder en Cristo. Somos co-herederos, ¿sabe usted? Somos co-herederos. Fui miembro del mismo cuerpo y partícipe de la promesa en Cristo Jesús. Por medio del Evangelio. Óigame, por el cual Pablo fue hecho ministro, fue hecho apóstol de los gentiles. Por medio de esto. Bendito es el Señor. Porque el apóstol Pablo es escogido por...